El Dios que en Cristo invita a todos a ser sus discípulos y discípulas Esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús iba por todas las ciudades y aldeas Predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios Y los doce con él y algunas mujeres Que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades María que se llamaba Magdalena De la que habían salido siete demonios Juana mujer de Cusa, intendente de Herodes Y Susana y otras muchas que le servían con sus bienes En la misión de Jesús En el día de día de ir recorriendo todos los lugares Anunciando el Reino de Dios Y sanando tantas enfermedades y dolencias Lo acompañan un gran número de discípulos Es hermoso como hoy pone de relieve Esta página del Evangelio de Lucas Que entre los seguidores de Cristo No solo hay varones Están los doce Pero dice el Evangelio Algunas mujeres Nos revela la identidad de estas O de algunas de ellas Ante todo de la Magdalena Que será luego la primera testigo de la resurrección Que importante que quede de relieve Que entre los seguidores cercanos de Jesús Hay todo tipo de personas No solo varones Sino también mujeres Que hoy día también nosotros procuremos Que en nuestro anuncio del Evangelio En nuestros espacios de comunión y participación Haya realmente cabida para todos y para todas Sin ninguna excepción Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abráceme uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que por incocesión De nuestra primera santa Una mujer Teresa de los Andes Nos bendiga en el discipulado Especialmente en la Iglesia y el Chile de hoy El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo